Todavía no tenemos un número, sí tuvimos durante todo el día flujo, especialmente las facultades, se notó la diferencia en las facultades que tenían actividades presenciales, tanto finales como laboratorios o prácticos. Tuvimos momentos en que llegaron muchos chicos de SACTA, otros que llegaron muchos chicos de agronomía y veterinaria, te das cuenta que no estaban viniendo en colectivo, sino que ya estaban trabajando acá. Con graduados fue parejo por facultades, vimos llegar gente a todas las mesas, y realmente hoy no tenemos un número todavía, pero sí estamos estimando, que no hay ninguna duda de eso, que vamos a tener un número muy inferior a una elección fuera de pandemia. Pero estamos muy conformes que durante todo el día estuvo entrando gente para todas las mesas de graduados y estudiantes. Para estos casos que no se encuentran en Río Cuarto, estuvo la posibilidad del voto postal. ¿Cómo funcionó esta experiencia? Bien, incluso estamos analizando si se va a mantener en el tiempo, por el tema graduado especialmente. Nosotros tuvimos, para recordarlo, 4.600 accesos aproximadamente al sistema, o sea que han descargado los archivos, 1.700 los remitieron, algo más de 1.700 los remitieron por correo. Así que, bueno, la experiencia fue buena. Permitió que mucha gente que no estaba y que no iba a poder venir estuviera emitiendo el sufragio, opinando acerca de quiénes son las autoridades. Así que también nos parece que es una forma de inclusión, de ampliar la base. Y fue una experiencia que creo que se puede analizar para considerar a futuro, incluso post pandemia, de ser necesaria. Se hace muy importante la gestión en este contexto de pandemia. Y es por eso que es significativo que los estudiantes, graduados, docentes y no docentes, se acerquen a votar y participen de las elecciones. Por supuesto. Pensemos que estamos definiendo nuestros representantes de claustros y los decanos de las facultades. Van a definir las políticas de los próximos tres años de las cinco unidades académicas, de los próximos dos años en caso de los docentes y de los no docentes, y por un año más los representantes de los estudiantes. Y creo que hay que ver que uno, por ahí, equivocadamente asume que la persona que conduce el rectorado, o el grupo que conduce el rectorado, define si hay algo que nos caracterizó en general en nuestra universidad a lo largo de la historia, es que los cuerpos colegiados han trabajado, se han respetado, se respetó el disenso en democracia. Y eso es algo que a lo largo de la historia fuimos fortaleciendo, que nos llevó a mejorar con el tema del voto directo, muchas cosas que se hicieron para profundizar, cosa que uno lo ve. Es una universidad con un gobierno cuatripartito.